Buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea, quienes estén viendo Y pues, así voy a ir Y ya tengo lista la niña Va bien, va bien sport Les voy a enseñar Obviamente le tengo que darle un peinadito y listo Qué hermosa mi niña Qué guapa va a ir, mi amor, bella Chí, chí mamá, hochí Chí, miscríbete al canal Más bien, chí mamá Chí, hochí Y ya tenemos los tuliches. Y no le había entendido esto, pero ya lo entendí. Voy a pasarle esto para acá arriba. Y ya está. Y nomás me voy a dar una maquilladita. Y ready. Ready to ready to go. Si se es, si se coman a salir eso. Una garrita de león. Y ya está. 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 Que apoyan. Y ya está. Aquí es el parque. El Parquecito. Está como muy salvajito, pero pues, está bien. Ajá. No, está muy salvaje, pero sí, como que parece así como de, híjole. El tarro, el tarro, el tarro, el tarro, el tarro. Proto, guarda. Esa, para adelante. Esa aquí adelante es pronto, ¿no? Es que es Pisquil, ¿no? No, como, lo están. Pisquil está... Como, mi amor, como en un blog comentaron que, porque pensaron que tu familia era mi familia y que mi familia era tu familia, porque es que luego los andamos grabando a tu familia y habían puesto su comentario. A tu familia le gustó salir y no estás, este, así conviviendo, estás ahí en el sillón. No quedó, ¡ah! Pero nada, sí convivo con ellos. Un día jugamos hasta lotería, ¿verdad? Sí. Yo todo, yo todo. Sí, sí me había sentado en el sillón, porque en ese entonces todavía estaba embarazada y necesitaba, este, estar sentada, porque luego me daban los mareos. Ajá, entonces no podía, este, levantarte, ¿no? Ajá. O luego me dolía que la espalda y por eso, pero no era que no quisiera convivir con ellos. Así que aquí son mi familia y mi familia política, pues, este, ya más diferentes. Con ellos y, bueno, solo dos de sus hermanos, David, no les gustan las cámaras, ¿verdad? Sí. Pero... Y no sabíamos, ves, que hasta les grabamos. Ajá. No, pero de todo modo, nomás se les pasa a la cámara así, para que vean que es nuestra familia, que convivimos con ellos. Sí. Y que la familia mía es, este, pues, es, este, no es la misma que la de ella, pero somos familia. Ajá, sí. Al estar nosotros juntos, pues, somos, juntamos a las familias. Ajá, así es. Y no trajimos, este, traje de baño, porque, pues, esto no se puede, acá, a la suciera. No, porque, porque, según que hay hongo o algo así. No, no me gusta. Dijeron, no, dijeron en las noticias. Hay muchas bacterias ahí de todas las personas. Imagínate, va una persona que está enojada y se mete ahí, mira, mosquito, se pega esas emociones de irmas. Aparte, las bacterias que son bacterias. Ay, no. Exactamente. Y luego ves que uno se, hasta se toman el agua así de la piscina. Ay, ojala. Sorry, sorry que esté yo diciendo eso, pero, pues, es verdad, no. Nunca sabes que estén comiendo y viviéndonos y todo eso. Sí, ay, no, ay, no, pues, no, no, como que a mí no me gusta. A mí no me gusta, digo, a mí no like it. Y bueno, pues, nos vemos más al rato. Más al ratito. Y pues, aquí estamos. Mira. Y aquí estamos, mi amigo. Hola. Ja, ja, ja. Con Anel. Ay, una setita. Ay, sí. No es tanto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. No es tanto, la hija. Mua. Vamos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a... Ahora ya está el baño. Hay unos muchachitos que están jugando este, ¿cómo se llama? Volleyball. Sí. Ay, ya quisiera ver a Anel ahí jugando. En los traveseritos, ahí en el parque. No es que hay ahí lodo, mi amor. Ten cuidado. Ah, sí, ya, sí. Más para allá están los juegos de los niños, mira. Allá, mira. Juegos de niños. Pues sí, vamos a celebrar el 4 de julio. 4 de julio. Día de la independencia de Estados Unidos. Pues es que también tu mamá... Bueno, ay, 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 qué buen potencia. Y tu mamá también. De repente me vino un pensamiento, pero bueno, no, 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 nada que ver, miren, aquí como hay algo. Muy privada y muy familia. Sí, esto es el parque de... ¿cómo se llama? Roosevelt. O sea, que porquito metía la pata de... Y ahí están los juegos de los niños. Ahí está el parquecito. El parquecito de niños. Ajá, donde se vean los niños. Bueno, obviamente es de niños. Los columpios. Entonces, columpios. Columpios. ¿Cómo digo columpios? Como culo, culumpios. Bueno, no, perdonen mi vocabulario porque pues yo vengo de un pueblo muy pequeño y pues ahí... Ah, todo el mundo viene. No, pero yo vengo del área más rural, mi amor. Ahí no nos enseñaban a hablar bien. Todo México es de groserías. Sí, pero yo no dije de groserías. Simplemente así escuché que decían columpio. Pero es columpio. Bueno, hay lugares. Bueno, aparte de unas groserías y aparte del error de habla, ¿no? Y mira, hay muchas personas aquí que están asando su carne. Qué humadera, ¿verdad? Una humadera bien grande. Y humadera que tenemos en la casa. Brava, mi aberdito. Todo esto así se puede para hacer más carne. Ah, ya cuando estén esos columpios, anel. Pero ya cuando estén un poquito más grandecita. ¿Qué más grande? Oh, hay bastantes columpios. Ajá. Los columpios. Y bueno, pues miren. Oh, wow. Uy, hay tanta madera que hay aquí. Y entonces, pues sí. Oh, pero qué calor. No nos vemos bien, pero así. Sí, no se ve bien, se ve un poco oscuro. Ah, sí, nosotros somos de corregir. Para nosotros no es malo eso. No, no es de regañarnos, sino de eso. Ajá. Ah, miren. No, que le estaba sumando un poco el sol. Sí, le estaba sumando. La luz del sol, sí. Bueno, vamos de regreso. Sí, aquí hay muchos pinitos, ¿eh? Muchos agres. ¿De pino? Ah, sí, sí, estoy grabando. Cree que la había pasado al revés. Sí, pero no. Y bueno, pues nos vemos más al rato. Nos vemos más al rato. Bye. Bye, bye. Ponte así tantito. Nos vemos. Bueno, pues. Hace una hora, llegamos más o menos. Dos. Y pues ya a descansar. A dormir. Llegamos con hambre. Ir al parque y andar en el coche. Las da sueño y hambre. Yo venía con sueño y... Ah, me gruñía mi pancita. Yo me gustito ya, ya estar por dormir. Sí. Sí. Yo me gustito ya, ya me durmía. Mi amor, ven. Me pegué. Ah, no me gasté. Me quedo de pie. Me pegué. y está pues hoy fue su primer 4 de julio de mi bebita y se portó muy bien llegando estaba bien feliz le gustó nos lo pasamos muy bien es lo muy padre creí que íbamos a ir si les dije que creí que íbamos a ir acá en Young Girls Young Girls me voy a lavar los dientes y ahora sí a dormir me divertiste un pedacito que fue hermoso y quería terminar este vlog para ponerme a heredar y mañana a tontar los ojos tal vez como por las 7 hoyas vamos a ver qué va a hacer pero nunca pasamos increíble y así es el primer día de la la noche que no puedes decir que íbamos a ir a la luz Gracias. 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 A empezar un nuevo día. Gracias. Sí, pues hay gente hermosa. Ahora sí a dormir. Buenas noches. Gracias por mirar. Y este es nuestro amor vlog. No olviden comentar. Suscribirse. Dale con mucho amor. Y activar la campanita de notificaciones. para más rock holes I love you